Bueno, en este video estoy presentando una gran variedad de lo que es Backplash para cocinas o también para las paredes de los baños o los showers. Acaban a tener una gran variedad, un par de cienes de diseños a escoger para que al ver este video puedan encontrar un diseño que se acomode a su gusto, a sus colores, de sus propiedades y pues para que el trabajo ya terminado se les vea muy bonito dependiendo la combinación que realicen con sus cocinas o con sus baños, puesto que estos materiales son para usarse en las paredes. También en el piso se puede usar alguno de los materiales que se muestran acá en este video. Todos muy bonitos, cada quien tiene diferentes gustos, pero acá hay muchos de los que pues son de mi agrado. También se muestran unos que son a 3D. También a esto del Backplash en algunas partes del planeta le llaman salpicadera creo. Es el material que se pone para proteger las paredes alrededor de las cocinas, arriba de lo que es la piedra que va arriba de los gabinetes. También, como les repito, pues también se puede usar en los baños. Entonces espero les guste y pues encuentren algún estilo de los que sea de su agrado y pues si les parece algún estilo pueden comentar o enviar un mensaje para decir donde lo pueden para averiguar conmigo, donde lo pueden encontrar. Esto, mayor parte de estos materiales se pueden encontrar. Las fotos las agarré personalmente, las tomé de algunas tiendas acá alrededor de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Así de que son materiales que se están usando acá ahorita. Muchos de estos materiales son los que están ahorita en moda. Algunos ya son diseños algo antiguos, pero se siguen usando. Algunos que apenas van saliendo y que pues se están poniendo de moda. Bueno, pues espero vean todo el video completo, les guste y pues encuentren algún estilo que les guste a ustedes. Así que pueden seguir viendo mis videos y si gustan suscribirse, darle like, comentar, compartir, si ven buena información que les sea de su agrado. Así que vamos a seguir subiendo contenido a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.